Y ahora nos ocupamos del premio Maestros Argentinos 2017. Están los ganadores del primer premio, representando a todo el país, obviamente, a través de Jujuy. Con nosotros en el piso, los profesores Fernando Sueiro y Sueiro, Edgardo Balzán y Ruller, acompañados por los alumnos Franco Lafón, Rocío Balanza, Jimena Vann, Nazarena Plaza y Ana Paula Torres. Aquí están, ellos son los ganadores y quienes participaron y estuvieron en Buenos Aires recién llegados. Y nos gustaría, fundamentalmente, Mariana, saber, que le cuenten a la gente, el proyecto ganador, qué fue ideado, todos los detalles que lo lleva a este sitio. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por siempre acompañarnos desde el primer momento, desde que iniciamos el primer proyecto. Este proyecto nace en el 2003, la idea es hacer prototipos que ayuden a la comunidad. Hacíamos en el 2003 muchos prototipos con distintas generaciones de alumnos, pero hacíamos sitios web, desarrollo de páginas web, a su vez hacíamos conferencias científicas, obtuvimos muchos logros y premios en la escuela, pero el objetivo que teníamos no se conseguía porque no llegaba a la comunidad. La comunidad, muchas veces, regional o rural, no entraba a la página web o la forma de explicarlo científicamente nuestra no era la correcta. Entonces decidimos, junto con el profesor Edgardo Balanza Ruggeri, en el 2012, trabajarlo de la parte artística. Es mezclar lo que tiene que ver la ciencia con lo artístico y desarrollamos audiovisuales. Audiovisuales, donde los chicos actúan y explican el paso a paso cómo hacerlo y después repartir ese audiovisual como tutorial a las comunidades y les decimos a las comunidades cópienlo libremente, desarrollenlo y compártanlo con otros. Entre esos ejemplos de varios proyectos que hicimos, se destacó el SOS Alerta Arsénico, donde desarrollamos un filtro que reduce el agua con arsénico en distintas localidades que hicimos en la investigación. ¿Y todo eso es actuado, profesor? ¿También es una mezcla? Es una mezcla. Realmente lo fuerte de estos trabajos es el proceso de investigación, en el cual, acompañados por todos los docentes de nuestra institución y también con profesionales de la Universidad Nacional de Jujuy, quienes nos acompañan y fortalecen esos procesos de investigación. Ya cuando entramos en el proceso de elaboración de los videos, nuestros alumnos son actores, son cameramen, son editores de videos, también tenemos gente que hace música para justamente no chocar con la historia de los derechos de autor. Entonces, como suelen ser compartidos en las redes sociales, generalmente ese es un freno para nuestras producciones. Entonces, nosotros con nuestros alumnos hacemos también, no solamente la edición, sino también hasta la música de nuestros videos. Bueno, nosotros les queremos mostrar a ustedes el momento clave de cuando le entregan los premios. Este es un trabajo, bueno, de radiovisión, conseguido obviamente por la producción de noticias, para que ustedes se vean realmente, porque ustedes eran los partícipes, pero no se pudieron ver. Ahora, cuando vean las imágenes, esto es para ustedes. Muchas gracias. Primer premio, Maestros Argentinos 2017, que percibirá el reconocimiento de un millón de pesos, es para la experiencia, producción de recursos multimediales y audiovisuales, para el desarrollo de experiencia de investigación en la elaboración de productos tecnológicos, para la comunidad regional y rural de la Escuela de Minas, doctor Horacio Carrillo, de la provincia de Jucuri. Primer premio, Maestros Argentinos 2017. Fuerte el aplauso para todos, para cada uno de ustedes, sin excepción alguna, todos de pie, todos con palmas, compartiendo la alegría que este momento nos depara, más unidos que nunca, por la educación de nuestro país, por la educación argentina y por el futuro próspero de nuestros jóvenes. La verdad que es un orgullo estar acá con ustedes, conocerlos, compartir este momento tan lindo y este reconocimiento, este reconocimiento a su compromiso, a su amor en esta tarea que, como decía el Ministro Finocchiaro, es de las cosas más lindas que le puede tocar a una persona en la vida, que es enseñar, ayudar a crecer. Y creo realmente que acá se respira un aire distinto, un aire de esperanza y de futuro, de verdadero compromiso con lo que hacemos y con nuestro país. Y claramente, los chicos se les ve la cara de la ilusión, la curiosidad, esa mirada. Y ustedes, nuestros queridos docentes, tienen la tarea de transformar esa curiosidad y esa ilusión en capacidad de crear, de innovar, de hacer, de trabajar en equipo, que este proyecto es tan importante para eso, ¿no? Los felicito a todos los finalistas de los proyectos, también a los 1.200, espero que el año que viene, Mechi, tengamos miles, no 1.200, que el Comité de Evaluación, que también lo quiero felicitar. ¡Qué momento realmente! Y son conocidos en todo el país, la Escuela de Minas representando a Jujuy en todo el país. Jimena, ¡qué abrazo! Y nada más y nada menos que del Presidente de la Nación. ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, estaba muy nerviosa, pero muy lindo. Muy lindo, el Presidente, al lado mío. Jimena, están faltando chicos, ¿cuántos son en total los que han participado? Alrededor de 20, más o menos, pero 5 somos los que viajamos. Y cada uno tiene un trabajo, digamos, destinado, una tarea. Sí, pero igual también nos vamos turnando un poquito, vamos aprendiendo de todo. Ya sea lo que es química, lo que es la fotografía, actuar, todos actuamos, así que todos aprendemos un poquito y hacemos un poquito de cada cosa. ¿A vos, Franco, qué te tocó hacer? Y a mí, yo participé en los proyectos anteriores, más que todo en SOS Arsénico. Me tocó estar en la parte de la musicalización, en el acompañamiento de cámaras, en la entrega del filtro. La verdad que fue una experiencia muy emotiva. Y después en todo el acompañamiento hacia el norte, ¿no? El recibimiento de la comunidad. Así que participé bastante en el último proyecto, más que todo del lado actoral y del lado musical, ¿no? La chica que está a tu derecha, ¿tu nombre, por favor? Mi nombre es Nazarena. Nazarena, ¿qué se siente? Y es una felicidad enorme, porque como que vamos cayendo de a poco el premio que estamos recibiendo, que recibimos. Y yo la verdad personalmente no me lo esperaba. Y cuando se fueron llenando los puestos y estábamos primero en el quinto, en el tercero, cuando dijimos primero, fue una locura. Impresente. ¿Y a vos, tu nombre, en qué parte tuviste, cuál fue tu participación? En este último proyecto que estamos haciendo, que es sobre la carne de llama, la papandina y la quinoa, estuve en la parte química y en la parte actoral. Pero, como dijo Jimena, nos vamos rotando de a poco para aprender un poquito de todo. Bueno, hay una chica que falta hablar, por favor. Te veíamos recién muy emocionada cuando veías las imágenes cuando estabas en ese auditorio. Sí. Es que es una emoción muy grande. Perfecto. Bueno, y yo les quiero preguntar a los profesores, porque han ganado un millón de pesos. Y ese millón de pesos, ¿a dónde va a estar destinado? Bien, el premio, la finalidad inicial del premio era la realización de un espacio físico en el cual nosotros podamos desarrollar nuestras actividades de polo audiovisual, que es el equipo que nosotros estamos presentando ahora. también para la adquisición de algunos elementos que van a favorecer el trabajo de estos proyectos. Profesor Fernando, bueno, también recibió un gran abrazo del presidente. Sí, realmente es una gran alegría. La emoción era plena. Yo creo que en un momento, gracias a Dante, que me pasó el caramelo, sino que había desmayado ahí. Pero realmente fue una gran alegría porque mi mamá también y la madre del profe Dante son docentes y era como una generación de docentes, era una emoción tremenda. Gracias por representar también a la provincia de Jujuy, que sigan los éxitos y que les vaya muy bien en esta fiesta de los estudiantes. Hemos escuchado algunos carroceritos que están con mucha fe en este año. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero felicitarlos además por el ejemplo que dan los chicos, ¿no? Es una edad que todos pasamos, la edad de los adolescentes. Ustedes como profesores habrán tenido miles de alumnos y no todos tienen esta misma sensación de aprender, estas mismas ganas o incentivo de avanzar y de tener la expectativa que tienen ellos o en general, porque hay un grupo más grande también. Sí, eso que le digo. La idea general nuestra era justamente eso. Los conocimientos que nuestros alumnos adquieren en nuestra institución educativa, ya sea en la especialidad en la cual se encuentre, química, minas o informática, lo puedan volcar a través de algún producto que favorezca, que esté a favor de alguna de las poblaciones de nuestra provincia. Y sin lugar a dudas, la contención que le brindan. Sí, y de mi lado agradecer a todos porque es una generación de varios alumnos. Tenemos alumnos ya egresados que están ingenieros químicos, otros mineros, otro que al hacer esto de visual estudiaron cine. O sea, se dieron cuenta de su vocación y a los actuales, y especialmente a toda la comunidad de la Escuela de Minas, tanto docente y no docente, y de servicio, que nos abre las puertas un sábado a la tarde, se queda con nosotros, nos hace un café, creo que el agradecimiento es, nosotros somos representantes de la escuela como maestros, pero es toda la institución completa. El trabajo es conjunto. Muchas gracias de nuevo por honrarnos con su visita. Gracias por la invitación. Gracias.